El ropón tradicional es el atuendo más solicitado por las familias tlaxcaltecas para vestir a su niño Dios, a propósito del Día de la Candelaria que se celebra cada 2 de febrero. Comercientes dedicados a la confección de ropa del niño Dios con más de 30 años de experiencia refieren que la demanda es diversa, aunque la relacionada con prendas de santos y ropa de bebé es la que promueve la iglesia católica. Entre los modelos más populares están el ropón de prosperidad y de gala, los inspirados en San Juan Diego, San Judas Tadeo, San Miguel del Milagro y los Arcángeles, Señor de la Misericordia, Cristo Rey, Sagrado Corazón de Jesús, entre otros. Los comercios fijos y semifijos comenzaron las ventas básicamente desde el pasado fin de semana por la tradición que sigue vigente cada 2 de febrero, donde las familias llevan a su niño Dios a bendecir al templo. En un recorrido que llevó a cabo este diario, comerciantes instalados en la esplanada del mercado municipal Emilio Sánchez Piedras tienen exhibidos una variedad de modelos, tallas y accesorios. En ningún puesto hubo vestuarios de futbolistas u otros que sí se encuentran con mayor facilidad en la Ciudad de México. Los precios de las prendas varían en función del tamaño, el modelo y los accesorios, de tal forma que van desde los $150 hasta los $695 pesos. Lidia Carvajal Montealegre afirmó que los 50 años que tiene de confeccionar y vender ropa para vestir a los niños Dios la llenan de orgullo, pues prácticamente su familia se involucró y logró conservar la tradición al ser católicos. Empecé yo a hacer mis vestiditos que yo no sabía ni los tamaños que había ni nada, pero lo la intuición de empezar a coser, sé coser un poco, pero bueno un poco hasta llegué hasta la costura. Música 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 Gracias.